¡Feliz año nuevo comandantes! Ya tenemos el resultado del sorteo de fin de año. Gracias por todo su apoyo a lo largo de todo este tiempo. El sorteo se realizó el 1 de enero a las 12 pm aproximadamente. Se utilizó una página web neutral para elegir al ganador o ganadora. Fue por medio de los comentarios en el video del sorteo de fin de año como se logró la participación. Registrando 265 comentarios y detectando a 142 comandantes diferentes. Tiene la instrucción de solo dar un premio. ¡Mucha suerte para todos y todas! Gracias por apoyarnos. Y el ganador o ganadora es... El comandante Luis Carlos García González. ¡Muchas felicidades! Pronto te contactaremos para hacerte llegar tu premio. Gracias a todos y todas por participar y contribuir en hacer crecer este canal. Sin ustedes esto no sería posible. Haremos más sorteos para que así sea mutuo el apoyo. Les deseo mucha salud y éxito en todo para ustedes y sus seres queridos. Soy su amigo Macedonio1. Nos vemos. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!